Un año después del lanzamiento de Mortal Kombat para Xbox 360 y Playstation 3, por fin tenemos la versión para PS Vita, concentrando toda la intensidad de los combates y calidad técnica, añadiendo los DLCs de los personajes que fueron apareciendo en la versión de sobremesa, entre ellos Freddy Krueger, adaptando la jugabilidad a las funciones especiales de esta portátil y añadiendo 150 retos nuevos a los 300 originales de la Torre de Desafíos. Los modos de juego son los mismos, ofreciéndonos horas de iVersion en sus modos principales, Historia y Arcade. El primero, bastante más largo de lo que suelen ofrecernos otros juegos del mismo género, ya nos gustó hace un año y nos ha vuelto a encandilar otra vez en PS Vita. En él, controlaremos a distintos personajes en una historia que llega a justificar los distintos entrenamientos. En Arcade, se nos plantean combates a superar con nuestro personaje seleccionado. También hay los retos de destreza, fuerza y demás, y por supuesto, la Torre de Desafíos que garantizan dificultad y tiempo de dedicación. Como siempre, en la cripta es donde gastaremos nuestro dinero, desbloqueando trajes, arte y fatalities, entre ellos algunos nuevos. El control bien adaptado nos permite realizar todos los combos originales con menos botones. Sorprende la fluidez visual constante a 60 frames por segundo y la rapidez de juego que se mantiene en los combates. La calidad que se ofrece en el apartado técnico, en lo referente a la recreación de personajes y entornos, es muy buena, solo empañada por algunas texturas que pierden calidad en los primeros planos de las cinemáticas. Todas las secuencias de vídeo están dobladas al castellano, no así el resto del juego, cambiando el personaje de idioma al empezar el combate, algo que evidentemente llama la atención. Los 3 gigas que ocupa el juego están bien aprovechados y es un placer jugarlo en PS Vita. Muy buena conversión, adaptación y con buenos añadidos que refuerzan las propias opciones de esta portátil, como por ejemplo poder realizar los fatalities tocando la pantalla.